¿Cómo ecualizar tu mezcla DJ? Bienvenidos a un video más, yo soy el profe de la Academia Elite School y de la tienda de equipos Elite Store En este video les voy a enseñar cómo ecualizar de manera correcta una mezcla Empecemos, el ecualizador se compone de tres partes importantes Las frecuencias bajas, las frecuencias medias y las frecuencias altas Entonces, eso ustedes ya lo saben Lo que de pronto no saben es que cada una de las frecuencias agrupa una serie de instrumentos Por ejemplo, las frecuencias bajas va a estar presente lo que es el kick, el bombo, el bass En las frecuencias medias vamos a tener lo que son, por ejemplo, las melodías, piano, saxofón, guitarras y las vocales Van a estar en este rango de frecuencias Y en las frecuencias altas vamos a tener presentes Vamos a enfocar bien acá, en esta parte por favor Vamos a tener todo lo que son los hi-hats, lo que son los platillos en esta parte Entonces, usted debe elegir primero que todo el tipo de ecualización que quiere para hacer su mezcla Hay dos tipos de ecualización, la ecualización normal y la ecualización isolator La isolator significa que cuando usted gire la perilla del ecualizador hacia la izquierda Va a cortar todas las frecuencias y no va a sonar absolutamente nada Y la EQ va a dejar pasar un cierto rango de frecuencias Eso ustedes lo pueden hacer acá en la pantalla de esta RX, por ejemplo, cambiarlo a isolator, a ecualizer O también lo pueden hacer directamente desde su programa DJ si tienen las opciones Entonces, ¿Cómo hacemos la correcta ecualizador? Por ejemplo, a mí me gusta que la mezcla entre con las frecuencias altas Porque es una mezcla suave y es una mezcla que va de menos a más Es una transición suave Entonces, aquí tengo la canción completa Y la canción que va a entrar solamente le dejo las frecuencias altas Ahí va Ahí ya son, solamente están sonando las frecuencias altas Y poco a poco Voy agregando las frecuencias medias Ahí están las medias y las altas Ahora, lo más importante son las frecuencias bajas ¿En qué momento hago el cambio y cómo lo hago? Aquí lo voy a hacer Este es un cambio de bajos directo Quito uno y pongo otro Pero hay diferentes maneras de cambiar el bajo El bajo se puede cambiar en una transición suave también Donde voy quitando uno Y voy agregando el otro De esta manera Voy quitando este Y al mismo tiempo voy agregando el otro De esta manera Es mucho más suave el cambio de bajos Y no es tan marcado como lo hice en el primer ejemplo Y para otro ejemplo más de un cambio de bajos También lo podemos hacer de esta manera Dejando un espacio en silencio de unos 4 beats Y entra el otro Uno, dos, tres, cuatro Y aquí entra el bajo Tenga en cuenta que este tipo de técnicas de ecualización Se aplican sobre todo en música electrónica Donde tenemos suficientes compases de sobra Para poder hacer una transición suave Entre una canción y otra En cambio, por ejemplo, para música latina A veces los cambios son más rápidos Y no permiten hacer esta transición tan suave En el tema de ecualización Usted debe tener presente Que nunca puede dejar que las dos vocales se choquen Porque pues nadie entendería Para donde coger Si bailo con esta o bailo con aquella Y tampoco dejar que las dos melodías Se crucen Porque entonces quedaría muy mal la mezcla Yo soy el profe de la Academia Elite School Y de la tienda Elite Store DJ Y nos vemos en un próximo video más